Este proyecto se centra en el estudio de ciertas enfermedades que hasta la fecha no existe tratamiento. Es un estudio enfocado al uso de células prolipotentes inducidas, también conocidas como IPS. Nos estamos centrando en el estudio de una enfermedad conocida como cadasil. Esta enfermedad es una enfermedad para la que no hay tratamiento y lo que provoca es una pérdida de la materia blanca del cerebro progresiva que al final acaba desarrollando ataques isquémicos recurrentes y de demencia. Este estudio consiste en el desarrollo de un modelo celular in vitro del cadasil mediante la utilización de células madre prolipotentes inducidas. Nuestra idea es conseguir células adultas del paciente y reprogramarlas a este estado de celular prolipotente inducida. De esta forma lo que podemos realizar a continuación es la diferenciación de estas células prolipotentes a los tipos celulares que están afectados por esta enfermedad. En nuestro caso sería la primera vez que se consigue un modelo de esta enfermedad pero ya con las células del propio paciente de forma que los fármacos se pruebasen ya directamente en células de esa persona de la que hemos extraído la muestra. Por lo cual además se trataría de una terapia personalizada por así decirlo.